Yo creo que el gran dilema de América Latina lo acabamos de oír del secretario Almagro. Cuando él refiere a la frase de Artigas, despotismo-libertad, entendía la libertad como aquel camino para lograr el bienestar y la equidad, no de otra manera, es lo único que la hace sustentable. Si ese es el dilema en América Latina, yo creo que el problema hoy no es en mirar para América Latina los modelos de democracias europeas, que tienen todo un respeto a los valores republicanos, a los valores democráticos y que en su ejercicio ponen algunos énfasis. Entrando a lo que fue nuestro gobierno, nosotros partimos de lo siguiente. Los países necesitan seguridad, con valores democráticos para todo el mundo. Una economía privada en expansión, construcción simultánea de cohesión social, instituciones independientes y pluralismo participativo. Siempre me pregunté en 2001-2002, ¿por qué Colombia, que tuvo la macroeconomía más estable en América Latina, sin default, sin hiperinflación, en el siglo pasado? ¿Por qué Colombia, que tuvo el menor periodo de suspensión democrática? Cuatro años. ¿Por qué Colombia tenía una diáspora de cuatro millones de ciudadanos? La economía no crecía, la inversión privada no llegaba. Y encontramos que había un círculo vicioso. Narcoterrorismo, guerrillas habían empezado como guerrillas ideológicas, terminaron en mercenarios. Estado débil, reacción paramilitar, que también terminó en el narcoterrorismo. Eso llevaba a que hubiera menos inversión privada, un gran pánico y más pobreza. Nuestro propósito fue sustituir eso por el círculo virtuoso. Más seguridad para todos, más confianza en la economía, más inversión, menos pobreza. ¿Qué planteamos frente a la seguridad? Distinguirla de lo que había sido la seguridad nacional en América Latina. Por eso dijimos seguridad democrática. Con respeto a todas las libertades, seguridad para todo. Ninguno de mis opositores sufrió un atentado si andó el presidente de Colombia. Los protegimos a todos como protegimos a nuestros más cercanos colaboradores. El terrorismo asesinaba 17 periodistas al año. Nosotros habríamos querido que no se asesinara uno solo. En el último año, la fiscalía no dijo con claridad qué pasó. En el último año, asesinaron uno. Asesinaban 170 sindicalistas al año. Y en el último año todavía fueron asesinados 14. Pero todo nuestro énfasis fue seguridad con valores democráticos. Y por supuesto, cuando comparábamos esto con los sucesos de Chile del año pasado, de Colombia, llegábamos a la conclusión que en nuestro gobierno no hubo represión a la protesta. Todo el respeto. Lo que sí hubo fue evitar la violencia. Autoridad disuasiva de la violencia. Es bien importante la manera como aplicamos nosotros el concepto de libertad de empresa privada, promoviéndola y el concepto de cohesión social. La empresa privada no como un fin, sino como un medio para resolver problemas sociales y la cohesión social como un factor de legitimación de la empresa privada. El per cápita en esos años en Colombia se multiplicó por dos y medio. Y en esos años la pobreza bajó del 51 al 27, cuando empezaron a cambiar nuestras políticas. Después se subió al 34, la pandemia la subió al 42. Dos, nosotros trabajamos una economía privada con un concepto de economía fraterna. Y fue lo que siempre buscamos para favorecer a todos los sectores sociales. Cuando terminamos, nos querían los ricos, los pobres y los de la mitad. Hoy hemos perdido ese afecto. Santos revivió todo el poder de FARC, de la droga. Hubo un concepto de paz que lo que hizo fue generar más violencia, revivir el narcoterrorismo en Colombia, etc. Y al presidente Duque, en medio de sus dificultades, ha hecho cosas buenas, pero los reclamos populares las rebasan. Como el tiempo es muy corto, quiero referirme al tema de las libertades muy breve en América Latina. Primero, cuando hay libertades, se aviva la psicología colectiva, la imaginación y la creatividad. La experiencia ha demostrado que cuando esas libertades se pierden, muere la creatividad y lo más grave, hay resignación de los ciudadanos. Lo que uno ve en Cuba, y también esas libertades se pierden, muere la creatividad y lo más grave, hay resignación de los ciudadanos. Lo que uno ve en Cuba, y también esa resignación que se ve crecer en Venezuela. La falta de libertad, el abuso, la eliminación de la libertad de prensa y de empresa, produjo en Venezuela 5 millones de ciudadanos que fueron desplazados al extranjero y la pobreza pasó del 40 cuando llegó Chávez al 96. En Ecuador, yo siempre me preguntaba ¿por qué Ecuador en el gobierno Correa? Con un régimen tributario mucho más amable que el colombiano, la inversión era mínima. No obstante que Correa no tuvo una política expropiante como la de Chávez, sus atentados contra la libertad de prensa en sus discursos, lo que yo llamo la falta de seguridad política, o sus atentados contra la libertad de empresa y de prensa, crearon un gran temor a invertir en Ecuador. Un tema bien importante a analizar es la economía de Bolivia. ¿Por qué con ese régimen ha funcionado bien? Yo creo porque apenas se les empieza a acabar el gas. Yo no sé si van a lograr mantener el crecimiento económico y las soluciones sociales que han sostenido ese régimen, pero ya las reservas se les han reducido de 15 mil millones de dólares a 4 mil. Ya tienen un 80% de endeudamiento y un déficit fiscal del 8. Acabaron con la libertad de empresa, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, y eso les crea una enorme dificultad. En Argentina no han expropiado las empresas, pero han expropiado la confianza, impuestos excesivos, retenciones excesivas, afectación a los sectores productivos. En Nicaragua los empresarios decían bueno, se puede invertir. Ortega nos dice que invirtamos en Nicaragua, que ganemos dinero, que no intervengamos en política. Y hoy Nicaragua tiene la economía postrada. Cayeron en esa trampa. Y entonces el empresariado invitado a invertir terminó en la cárcel. ¿Qué grave el riesgo de Chile? Allí sí se está cumpliendo lo de la revolución molecular de Félix Guattari, el francés, que decía así comunismo, no la dictadura de Stalin. Entonces, como va la constituyente, quieren sustituir el gobierno de estructura republicana por unos gobiernos locales de comunismo colectivo sin líderes todopoderosos, según ellos. Y ya está afectada la inversión. Se sabe lo que ha salido en dinero de Chile. Y ya, por ejemplo, una inversión extranjera bien importante de Nueva Zelandia fue invadida. Termino con esto. La libertad es el único camino para poder tener una economía próspera y este es el único camino para poder resolver los problemas sociales. Por supuesto, no basta con criticar los regímenes despóticos. Hay que crear buenos ejemplos del lado de los regímenes de libertad. En la Universidad de Moscú, en un bellísimo discurso que pronunció el presidente Reagan, estaba yo muy joven, recuerdo leyéndolo, no he encontrado el texto recientemente, él decía a los estudiantes que la libertad es el único camino que permite construir escalones de verdad, la verdad como valor relativo. Por supuesto, hay unos temas bien importantes que habrá que mirar de superestructura, si se van a ubicar en los partidos o no se van a ubicar en los partidos. a qué categorías pertenecen o si quedan por fuera las categorías políticas. Temas como el aborto, el tema de la eutanasia, el matrimonio homosexual y el consumo de droga, que por supuesto ese sí tiene mi abierta y total oposición, como quiera que aquí hemos sentido que la droga es un factor que se constituye, se ha constituido la mayor amenaza contra nuestra democracia. Muchas gracias, Daniel.